¡Suscríbete! Recuperación David, perdona, se mete Dianí dentro del área y varias futbolistas al remate, es Martens, qué parada de Misa, sacando, despejando el primer balón con bastante peligro del Paris Saint-Germain, ahí estaba la jugada rápida, Groenen abriendo para Dianí. La va a poner Ramón Abatzman al corazón del área, abuela Ilestet, la va a recuperar Dianí aunque pide fuera de juego Misa de Cadidia Tudiani, la pone Martens, al paro Martens, primera ocasión de peligro las dos con las botas de Lique Martens, la que sacó Misa y la que ha mandado a Larguero. Hoy el disparo de Freyja Siri, pues esto está muy bien para que se asusten un poco también las francesas, meter un poquito de miedo, ese balón, ese zapatazo de la futbolista sueca. La puede bajar Carmona, puede sacar el disparo, Buhadi, otra ocasión, otro disparo del Real Madrid a puerta, la ha sacado Buhadi que ha estado bastante bien en las dos aproximaciones del Real Madrid, la de Freyja Siri y este disparo de Olga Carmona. Ahí la tiene Fornoza en el pico del área, le defiende Almeida, buena, la ruleta de Claudio Fornoza, ahí está Buhadi, como decía David Menayo. Por medio de Lique Martens, que ahora se ha venido al centro, conecta con Gueyoro, vamos a ver qué hace la capitana nacida en la República Democrática del Congo, pues qué va a hacer, jugar con Martens, que la saca y que la vuelve a atajar despejando Misa, no se complica. Quinti Robles, y a pesar de que tenía toda la ventaja del mundo, ha preferido mandarla al saque de esquina. Me parece que la jugada se la ha fabricado casi Lady Martens. La va a poner Ramona Batzman, al segundo palo, vuela Misa, atrapa sin problemas Misa Rodríguez. La Canaria creo que en pleno de intervenciones, está interviniendo poco porque es verdad que, aunque están llegando al área rival, tampoco está teniendo gran trabajo la guardameta, pero se ha mostrado muy segura dando por alto, como luego cuando ha tenido que ir el apoyo a sacar el balón con los pies. Ritmo que marca la UEFA Women's Champions League, estamos disfrutando en tazón por segundo año consecutivo. Se va Lique Martens, saca el centro, Lique Martens, Misa. Para el Real Madrid, cortito para Huir de Atenea, la va a poner Quinti Robles al cielo, la quiere cabecear Rocío, pero se marcha fuera. El poderío también de Rocío y de Sousa, la estaba agarrando de una de las dos finales que ha perdido el PSG. Tengo ese balón, como le ha quitado el remate Olga Carmona a Dianí, que aparecía con la caña preparada. Y en el último momento, con la punta de la bota, Olga Carmona. Se la lleva Dianí, ojo a la última jugada de peligro. Dianí, dentro del área, saca el disparo, Misa al suelo, abajo, perfecta la portera del Real Madrid. Sí, sí, en el Bersic ha habido, Ariadna Arias creo que... ¡Cómo que se queda Dianí delante de Misa! ¡Dianí Misa! ¡Qué parada, qué intervención de la guardameta canaria del Real Madrid! Que en ese mano a mano ha disparatado una ocasión clarísima del PSG. La banda Esther, buscando a Karoling Wir de cabeza, sale Buhadi, ojo que le puede caer a Toletti. Buena el disparo de Toletti, casi a puerta vacía, se le ha marchado a la izquierda de la portería de Buhadi. El guante que tiene en la pierna izquierda, ahí está la escocesa. Para el vuelo de Sousa, la va a bajar Esther, ojo a Esther Buhadi. Buen disparo a puerta de Esther, que allí es donde hace daño. Dentro del área de Dianí, al remate, Brüenel y que lloro. Se hace un lío de Dianí, pero saca el disparo. Fíjate que se ha hecho un pequeño lío ella sola y el disparo que ha sacado. Sí, porque al final lo que decíamos antes, ¿no? Un quiebro de... Karoling Wir para Esther González, que se mete dentro del área, saca el disparo, despeja. Y le cae de nuevo a Esther, peleando con la sueca. Hacia atrás para Tenea, ahí está defendiéndola Ashley Lorenz. Tenea se frena, Tenea quiere sacar para Karoling Wir. Esther, creo que ha metido la mano Sara Buhadi. Y el balón será saque de esquina para el Real Madrid. Que ahora le desdobla Esbaba, más en posiciones de extremo. Puede colgar la pelota, la cuelga. Nadia al remate, ojo al fallo de Buhadi. Y la va a pelear Esther, la guardameta de los infartos que desvía David Menayo en la primera parte. Bueno, pues está fiel a su estilo Sara Buhadi. Sí, a ver si en uno de esos regalos se entretencia, pero concede pasiones. Qué balón le ha metido Zorroza a Carmona. Wir al remate, ahí aparece Wir. Qué pena, la ha enganchado mal. Y sí ha marchado alto ese remate de Karoling Wir, pero tiene otra pinta este ataque del Real Madrid. Muy inteligente Olga, ¿eh? Al punto de penalti, la baja Dianí. El remate de Dianí de cabeza. Se marcha a la derecha. Madrid, Zourov con de Almeida, puede probar el disparo. Aparece Robles por la derecha. Queda ese balón muerto, ojo Zornoza. Y qué ocasión acaba de tener Claudia Zornoza. Qué bueno el ataque del Real Madrid, moviendo el árbol de un lado al otro. Y ese disparo, que tiene buen disparo, Sandy Baltimore, lo saca ahí arriba. Buen disparo, el que tiene en esa pierna derecha, Sandy Baltimore, pero se le ha marchado por encima de la portería de Misa. Decía, se va el ataque. Ester, y pita el final. Yana Adankova, cuando se marchaba Ester González. Inexplicable la decisión que ha tomado Yana Adankova, pero ha pitado el final del partido. Pues empezábamos el partido con empate a cero y lo dejamos con empate a cero. Suma un punto más el Real Madrid en esta fase de grupos de la Champions. Se queda con 4-1. Tiene el Paris Saint Germain después de este empate sin goles. Gracias por ver el video.